Tengo que salir a un mandado Yo también vos Pero no hay quien los cuide Llamas aquí vos Llamas a mi cuerpo 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 Buenas Hay como tener las gorras Chupo Rocky ¿Cuáles gorras? A vos se las voy a dar baratas 50 pesos cada una 50 pesos cada una Y mira que bonita Está bien bonita Vos tenés preferencia aquí mi amor Entonces voy a ir escogiendo La más cara se lleva esta Y ahora como hago ¿Qué dijiste? Las que son las mejores Bueno gracias Nos vemos Chayam que dejan nada Las mujeres son el peor vicio de uno Y ni me las pago Y todas las gorras que están ahí Fíjate vos Que me dormí vos No me como que me dormí Oíste Ya borraron cara Dos mil Quinientos mil No Te borraron para llevar a la quiebra Vení vení No Vení Vamos a caer cuenta Cuántos nos llevan Un chavo Una de mujeres Nunca les da bien ¡Ah!